Dominicano por Santurce, el que ha ido a Puerto Rico sabe que en Santurce a la marada 18, somos dominicanos todos ahí y pues conocer la cultura desde bien pequeño y saber lo que nos gusta, de donde venimos, como en nuestro país y escuchar en cualquier parte del mundo que muchas veces nos marginan por la forma de hablar, por la forma de que somos como las culturas que nos gustan, muchos países pues marginan eso y yo pues se me va lo de Osuna y soy pues el ser humano y saco el pecho y digo yo soy dominicano, eso es mentira, aquí esto es así, 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 nuestras playas son así, así nosotros comemos el tiento, pruébalo para que tú veas que te va a gustar, pues me gusta eso, que siempre esté ese choque porque yo conozco al dominicano, yo conozco donde vengo, el mangú, que hay que comer temprano en la mañana a las 12 y hasta el almuerzo, a las 6, 5 y hasta la cena, eso es bien diferente a cualquier parte del mundo su gente, el cariño que siempre me han dado, antes de ser famoso, antes de ser Osuna, yo tenía un cariño me decían el Domi, me decían, ¿verdad Domi? por estar en Puerto Rico y yo me sentía de lo más bien y me sentía súper contento y mi abuela se sentía bien, era como un círculo mucho más sano mucho más saludable en cuestión de aprendiz, en cuestión de inocencia o sea, tuve una niñez increíble, siendo en un círculo dominicano aprendí el baseball, los deportes básicos que hoy en día pues es bien difícil en cualquier parte del mundo tener una niñez con tanta guerra, tanta ofensa que le hacemos uno a los otros en las redes, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar siempre estamos en esa intriga de quién tiene más, quién no tiene más sin embargo, el dominicano que yo conozco, que vengo de ahí es, no me importa lo que tenga o lo que no tenga, vamos a gozar, a disfrutar y a pasar la vida entonces eso siempre me ha gustado y por eso siempre he querido y siempre he dejado claro que yo vengo de aquí, de República Dominicana, tengo un 50 dominicano y un 50 de Puerto Rico que también le agradezco a Puerto Rico grandemente Dominicana, vengo a vivir para acá pronto, así que no sé que lo digo todo así que gracias a República Dominicana que me han dado un gran cariño desde el día uno en mi carrera también siempre que he venido aquí me reciben súper súper bien, mi familia toda está aquí mi abuela, mis tíos que están por ahí presentes, mis tías, mis primos, todos son de aquí tengo la mayoría de mi familia aquí, soy dominicano buenísimo